Yo también renunciaré a mis sueños. Ponte en mi lugar, por favor. ¿Qué tal si tú te pones en mi lugar? ¿Qué va a cambiar si yo me pongo en tu lugar? ¿Por qué gritan? No puedes seguir insistiendo en dar a luz, Rayhanna. Pero dime, ¿por qué no quieres escucharme, Emir? ¿Por qué? Porque sigues insistiendo en lo mismo. Ni siquiera eres capaz de escuchar una sola palabra de lo que digo. No me quieres escuchar. Hijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están discutiendo? Yo ya no tengo energías para contarles lo que aquí pasa. ¡Diles tú! ¿Por qué no les cuentas? ¡Que todos lo sepan! Yo no estoy teniendo un embarazo normal como ustedes piensan que tengo. ¿De qué hablas? Mi bebé está sano. Su desarrollo va bien. Pero la situación no es la misma para mí. Si yo decido que mi hijo nazca, pongo en riesgo mi vida. Y por esa razón recomiendan que yo aporte a mi bebé. Pero, ¿cómo, cariño? Dime, ¿por qué esperaste tanto para decirnos? Eso no es algo que se deba ocultar. Ay, por Dios. ¿Por qué no confiaste en nosotros? ¿Por qué no confiaste en mi bebé? si ahora aborto a mi bebé, jamás podremos volver a ser padres. ¿Cómo esperan que una madre aborte? ¡Qué crueles! ¡Ay, qué terrible! Pero mi decisión está tomada. Yo decidí que voy a tener a mi bebé. Sé que esto los deja tristes y sorprendidos. Cuando yo me enteré de este problema, tampoco pude aceptarlo. pero ya superé esos momentos. Se acabó. Y tomé esta decisión. Sé que volveré a casa con mi bebé en brazos. Espera un momento. ¿Cómo sabes eso? Los médicos dijeron lo contrario. lo siento justo aquí en mi corazón. Con fuerza. Profundamente. Estoy convencida los dos podremos volver sanos y salvos a nuestra casa. Lo sé. todo va a estar bien. Estoy segura de eso, amor. Por favor, no sigas engañándote. Te lo suplico, Reyhan. ¡Basta! ¿Saben cuál es la probabilidad de que todo esté bien? Apenas un 10, un 10, 10 por ciento. ¿Pueden creerlo? Desde que lo supe, he estado luchando para que recapacite y siga las recomendaciones de los médicos. Pero ella no me escucha, no me oye y la verdad, ya no sé qué hacer. Reyhan, querida, escúchame, Dios tiene un plan. Si Dios creó dificultades ahora, confía en Él. Las doctoras ya te lo dijeron. Tu vida corre peligro. No te arriesgues. Reyhan, no. No lo hagas, por favor. No nos dejes sin ti, por favor. Yo no te dejaré, cariño. Estaré bien. Señora Reyhan, no soy quien para decirlo, pero créanme que yo lo entiendo. Cuando yo perdí a mi bebé, me sentí destruida. Pero aún así, no debería dar a luz si su vida corre tanto peligro. Yo quiero dar a luz a pesar de todo. No. 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 lo creo con todo mi corazón. Sé que yo y mi bebé viviremos. Todo lo que quiero de ustedes es que ahora recen por mí y me den todo su apoyo. Ya basta con esto. No lo hagas. No lo hagas. Te lo suplico, no podría soportar esto. Preferiría que tomaras un arma y me dispararas en la cabeza antes de ponerte en riesgo. Emir, cálmate. ¿Cómo crees que puedo permitirte hacer algo tan terrible? ¿Cómo permitiría que hicieras algo así? Emir, tranquilo. Intenta darle tiempo para que lo piense. No sirve presionarla más. No sirve presionarla. Gracias por ver el video.